¿Alguien observó por ahí que Galileo Galilei se había equivocado? No es que estemos girando alrededor del sol, sino que el mundo gira en torno al dinero. Esto se llama Cash on Do. Cash on Do. Cash on Do. Cash on Do. El consumo consume, el insumo se asume Y llorando los ojos, con un resto de espíritu Y al costo único, no hay días perdidos 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 Sofa la luz, con un único, no hay días perdidos Gracias por ver el video.